Porque el sentimiento y el amor se unieron esta vez Noches prohibidas de Neville Sinaragua Con solamista Perú, el creador Cuando te conocí No pensaba que me iba a enamorar de ti ahora Lo que siento por ti Estas ganas de estar enamorado de ti, mi amor Maldito moreno por ti, corazón Eres tú, mi niña bonita Te amo, te quiero, mi amor Ahora te quiero perder, intento por ti luchar Enamorado de ti estoy, amor Muriendo de amor por mi corazón Tú eres la niña de mis ojos Te quiero Y jamás quiero perderte Porque yo Te amo Te amo Ricky López Vamos a la misa Perú Cuando te conocí Cuando te conocí No pensaba que me iba a enamorar de ti ahora Lo que siento por ti, estás ganas de estar enamorado de ti, mi amor Lo que siento por ti, corazón Lo que siento por ti, corazón Te amo Te amo Te amo Te amo Te quiero perder, intento por ti luchar Enamorado de ti estoy, amor Muriendo de amor por mi corazón Ht Producciones Ht Producciones Y Chis Records Con cariño Ht Producciones Ht Producciones Htiu Ht Ac with 先生